5 contra 2 Pero los bots nos van a dar más batalla Estoy yo Soy el Hoffman Pero mira ese Black Steel, papá Una de maría desde acá Ay, ya no tengo Chale Ahí va, alas acá arriba, sí A ver Si no me vuelan con el boomer Suicidó el pendejo Chale Ah, de compra se es sexy No Lo mató, ¿por qué? El quebrón que... Ah No la pegué Pendejo a quien quieres cachar Ay, cambió de rock Ay, ¿no lo mató? Ah, creo que traía protección Porque sonó raro La notificación de Twitch Pero... ¿A tu correo o cómo? ¿A dónde te salió? ¿O de aquí en el Xbox o cómo estuvo el pedo? Uh, headshot, papu Ah, pero es bot Ah, cabrón Ah, esta es la otra mamada Mira esa protección, papá Ah, pues si cuánto le va a durar Doble tibu que nos hagan Ay, cabrón Qué cachazos, perro Ah, pero traen arco estos güeyes ¿Ya lo bajaron? Lo robo Lancers Está para acá Uh, qué humillante Qué humillante Lo vi venir Lo vi venir ¿Cómo vamos? 6-2 Más el que me robe Ya cambiamos Traemos retro ahora A ver, a ver si podemos picar a alguien Creo que todos están allá por el sniper ¿Ya va a cambiar? Ah, no Mierda Pon el droga A la madre Se me está yendo el internet Así pasa Igual hice el mío Es todos los que he subido de YouTube Tantos logeados Ahora que retro Ah, no Hammer Miren ese Black Steel Qué chulo Lástima que no tengo ni un solo personaje Uy, pobrecitos Creo que los bots dan más batalla Aquí Mata madre Escuché Nos faltan dos para la Hammer Nos faltan dos para la Hammer Aprovechar con este vato Tiene que caer pronto Gracias Ah, sí me alcanzó Que chulada Yo no tengo nada de Black Steel Yo tengo poquito No creas Compré dos packs De esa madre Me salió Me salió Me salió El Boomer El Más tengo El Boomer El pinche Creo que el Embar Pero no estoy seguro Ahorita que salga Voy a revisar El El Boomer La Hammer Te digo Creo que el Embar No estoy del todo seguro Y creo que ya No creas Dijo Pan ¡Párame! ¿Ya son francos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya son francos? Déjame salir Mierda, mierda, mierda Apúrate Tres, dos, uno Dos falta No llevan ¡Ay, chingado! Ya iba a cambiar Dije ya Pero si no alcancé A usar los francos Que es lo único Que me gusta Mierda, me lo ganaron ¡Qué güey! Ah, yo le di ¿Qué pedo? Ah, papá ¿Qué dijo? Doble, doble, doble Ah ¿Me cambió? Ah, no ¿Cambiaron ellos? Ah, no Sí, nosotros Sí, suelta el balazo Ay, no Me, me, me Me frustra tanto Esta arma Ay, qué lástima No compras No ve No ve No ve No ve No ve No ve Sí pensé Y sí pensé Por tener skins No ve Gracias.